¿Sabías que en Lima, Perú, se reza un silencio sísmico desde 1746? Es decir, por más de 250 años. Que el IGP reporta más de 500 sismos anuales entre pequeños, medianos y grandes desde el 2019. Que en nuestro país pertenece al cinturón de fuego del Pacífico. Y este se ubica sobre dos placas tectónicas, la Oceánica y la Enasca. La cual, por un movimiento convergente, genera el proceso fenómeno de subducción. Liberando gran cantidad de energía y con ella generando sismos constantemente. Según expertos, especialistas y entidades, mencionan que nuestro país acumula una gran cantidad de energía. Y ella puede ser liberada en cualquier momento. Generando un gran y severo sismo. Dejando a paso grandes pérdidas materiales y, sobre todo, de vidas humanas. Entonces, ¿qué hacer para tener mejores diseños, una excelente infraestructura y viviendas más seguras? Para estar preparados ante esta catástrofe. Mi nombre es Joan Per Angelo Baltasar Aventaño. Y mi tesis titula, Análisis de la respuesta sísmica de un edificio de nueve niveles con dispositivos de protección sísmica pasivos Lima 2022. La investigación está centrada en la incorporación de estos dispositivos. Surgiendo la oportunidad de mejorar los diseños tradicionales. La variable de la respuesta sísmica se dimensiona en tres. Número uno, las fuerzas, para ver en qué dirección actúan. De norte a sur, de este a oeste y de manera vertical. Número dos, los desplazamientos, para ver el tamaño estructural del edificio y con ello realizar un mejor diseño. Y número tres, la energía disipada. Con la opción de poder disipar la mayor cantidad de energía a través de estos dispositivos. Y con ello, pases lo menor posible hacia la estructura. En base a los resultados se concluyó que la incorporación de estos dispositivos mejora la respuesta sísmica de la estructura. En bases porcentuales de un 50, 60, 70, hasta en un 80% en muchos indicadores. Considerando que el modelamiento con estos dispositivos se registró cinco veces más intensidad respecto a la base fija o tradicional. Se recomienda que para el diseño del aislador, que es el que más sobresale para esta capacidad de niveles, se haga con el acompañamiento estricto de la norma E031, que es la empleada para este tipo de dispositivos. Se hace mención que este dispositivo del aislador es altamente flexible de manera horizontal. Y por ello, se sugiere que se tenga en consideración el espacio de la Junta Sísmica y pueda trabajar con libertad. Con ello, no generar accidentes y choques con las estructuras colindantes. Muchas gracias. 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 Gracias.